Mi padre, venga, también ha venido con él. No, que me está muriendo ante nosotros porque siempre ella me dice, a ti, despacito, no vaya a empezar a tope. Y es que no puedo, no sé cómo explicarlo, pero es que... No puedo, no puedo. Yo estoy muy feliz esta noche de estar aquí. Y vamos a cantar por Kai toda la noche y arde hace un poquito por alegría. ¡Adiós! 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 ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!